¡Vacazzi, los chingues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nhuta, lindalla eфra vorandi, Digo esta maña, mi color, que lo corteamos, solo la gana, solo la gana, solo los pañanos. Chiramos tu cariño, mi amor, digo esta maña, mi color, que lo corteamos, solo la gana, solo los pañanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!